Bueno, nosotros somos los integrantes justamente de la lista celeste, está el señor Zambrano, el señor Nelcanatayul, el señor Maní, somos todos candidatos secretarios por la lista celeste, que en este momento justamente estamos nosotros muy consternados, estamos muy tristes, muy preocupados sobre todo, porque a la altura que ya estamos ya a siete días de las elecciones y todavía nuestra lista no fue oficializada. Realmente nosotros tenemos todos los papeles en orden, todos los candidatos reúnen todas las condiciones, pero en realidad la Junta Electoral de acá, de Capital, nos anuló, la Junta Central de Buenos Aires también nos rechazó y ahora estamos en la instancia del Ministerio de Trabajo de la Nación, o sea, la Agencia Territorial de acá de Jujuy, que todavía tampoco nos han sacado la resolución de nuestro pedido, ¿no es cierto?, para participar en estas elecciones. Por esa razón es que mañana estamos por hacer una caminata justamente por la ciudad, yendo por el gremio, y ir también al Ministerio de Trabajo de la Nación a entregar un petitorio para que apuren justamente los papeles, porque ya el próximo jueves justamente son las elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Porque quedó solamente una lista oficializada, que es la lista que responde al oficialismo, pero que llama la atención porque algunos de sus integrantes estaban en la anterior comisión, que fue de alguna manera apartada por supuestas irregularidades. Sí, porque es, como bien dijo usted, supuesta, porque nosotros tenemos todos los papeles en regla, y todo está... Es una lista integrada, comisión actual, salimos el señor Domingo Orellana y yo nada más, y después todos son delegados de obra. Es lo fundamental, la base para formar una lista, y por eso es que no nos quieren habilitar la lista. Y bueno, tenemos desde el comienzo de la convocatoria que tenemos los problemas ya, pero nosotros todos lo hicimos constante por el tema de... Controlando mediante escribana, tenemos todos los papeles certificados mediante escribana, así que tenemos todo en regla para poder participar en esta elección. Ahora, ¿por qué creen que se da esta situación? ¿Por qué creen que las otras listas no fueron oficializadas y por ende va a proclamarse directamente al oficial? Bueno, esta es una idea justamente de Central, ya de Buenos Aires, que tienen esa idea, porque lo mismo pasó en Tucumán, lo mismo pasó en Santiago del Estero, en Ushuaía, en Neuquén, en todos los lugares están pasando lo mismo, están rechazando a todas las listas opositoras para que haya una sola lista. En este caso, las listas oficiales, todas las listas blancas están oficializadas, a pesar de que están mal oficializadas. En nuestro caso, en la lista... ¿Y las listas blancas, a quién obedecen? La lista blanca pertenece, digamos, a... es la Mocra, no sé si todo, es a nivel nacional el señor Gerardo Martínez, es el, digamos, la cabeza. La cabeza. Nosotros no tenemos nada en contra del señor Gerardo Martínez, nosotros solamente queremos participar acá, pero bueno, ellos decidieron que sea la lista blanca, que participe en una sola lista, y no quieren que participe en otra lista más. Es lo que me dijeron, yo fui a Buenos Aires, me llevaron a Buenos Aires, y me dijeron eso. Yo les llevé las pruebas acá, de que el señor Neira no es afiliado, primero, se hizo el recibo de trucho, cual yo denuncié también en el juzgado, eso, el presidente recibo de trucho, él no es afiliado a la UOCRA. El segundo, José Luis Velázquez, es un jubilado, una vergüenza, es un jubilado, que también no puede ser candidato, y así hay un montón, está el señor Cárdenas, que no trabajaba también, está también allí en la lista, está el señor Vallejo, que tampoco, no reúne lo que cito. Hay un señor que está trabajando en negro, el señor Valderrama, y cómo puede ser representante de una persona que trabaja en negro, cómo va a aceptar los derechos justamente de los trabajadores. Y más aún, ahora salieron por toda la empresa, sin ser, todavía son candidatos, el señor Neira, con el señor Velázquez, y salieron por todas las empresas a recoger justamente dinero, a buscar cosas, a pedir favores, para las elecciones, que en realidad no se van a hacer porque es una sola lista la que se presenta, es lo que digo yo, que es una burla. Están ya saliendo a vender los derechos de los trabajadores cuando todavía ni siquiera han asumido. ¿Mañana qué hora es la caminata? Mañana queremos hacer la caminata desde acá, nosotros vamos a salir a las 8 y media, vamos a salir pacíficamente, vamos a salir por la UOC, lo vamos a ir ahí a la sede gremial, luego iremos por el Ministerio de Trabajo donde vamos a entregar justamente un petitorio para que conozcan, ¿no es cierto? para que apure y para que salga la resolución del Ministerio. Necesitamos que salga eso lo más parte posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!